¡Banda borracha! Bienvenidos nuevamente al CompiBar El día de hoy vamos a hacer una piñita colada, banda borracha Y la piñita colada que vamos a preparar hoy va a ser directamente en su envase Para hacer esta piña colada requerimos de estos ingredientes Primeramente vamos a requerir de leche evaporada, una piña entera, crema de coco y ron blanco Es muy sencillo los ingredientes, acompáñame a ver todo el video porque esto está chulo, chulo, chulo Y ahora sí, arrancamos Primeramente vamos a utilizar nuestra piña y la vamos a descorazonar La vamos a colocar de esta manera y vamos a cortar en la parte superior Para quitarle la corona Vamos a utilizar nuestro descorazonador Lo vamos a colocar justamente en medio Y ahora sí, a darle durísimo Colocamos el sobrante en nuestra tabla Y este lo vamos a colocar directamente en nuestra licuadora Ya que tenemos la piña en la licuadora, ahora sí vamos a agregar la magia Y vamos a empezar agregando nuestra crema de coco Agregamos 4 onzas de nuestra crema de coco Agregamos una onza de nuestra leche evaporada Agregamos 2 onzas de ron blanco Y agregamos hielo Ya que tenemos nuestros ingredientes, ahora sí vamos a mezclar Ya que mezclamos bien nuestros ingredientes, ahora sí lo vamos a vaciar en nuestro envase orgánico Como no, agregamos esta preparación tan deliciosa Y por último le vamos a dar un toquecito de canela Vean nada más Listo Ya que tenemos esta preparación tan deliciosa muchachos Ahora sí vamos a probarla ¿A poco no se ve una chulada? Pues, con su permiso muchachos Voy a probarla Está de locos, eh Está de locos, muy buena Háganla en su casa onda borracha Los ingredientes son muy sencillos Pruébenla y compártanla en nuestras redes sociales No olviden suscribirse Espero que les haya gustado este video Y nos vemos para la próxima Yo soy el Copitender